...donde hace solo un ratito se ha vivido un gran momento... ...el del cruce de una de las hermandades más numerosas... ...desde luego de las más numerosas de la provincia de Cádiz... ...Jerez de la Frontera ha embarcado a eso de las 5 de la tarde... ...y Andalucía Directo ha estado ahí... ...vamos a ver qué tal lo ha vivido el equipo de Lorena Jaén. Pues estamos viviendo uno de los momentos más especiales... ...modestos de este miércoles... ...porque el sinpecado de la hermandad del Rocío de Jerez... ...está a punto de embarcar ya aquí en este punto... ...con tanto encanto, en bajo de guía... ...en unos minutos esta hermandad del Rocío... ...entrará al otro lado del agua y estará ya en las marismas... ...estamos con el teniente hermano mayor de la hermandad del Rocío de Jerez... ...qué momento, ¿no es este que estamos... La verdad que sí, un momento muy emocionante... ...he llevado mucho tiempo esperando este momento... ...y la verdad que bueno, con todo el cariño del mundo... ...pues bueno, este momento para nosotros es entrañable... ...es cruzar el río, como ya sabéis... ...y de verdad, bueno, pues hasta ahora va todo muy bien... ...el clima muy bien... ...los mulos, gracias a Dios, el clima está acompañándolo... ...y va fenomenal... ...y bueno, la verdad con mucha ilusión... ...y muchas ganas de llegar a ver a la Virgen del Rocío. O sea, que esas primeras horas de Rocío, ¿no? Inmejorable. Inmejorable. Y puedes observarlo perfectamente. Mira, mira, qué imagen más bonita, fijaros por esto, qué bonito, qué bonito. Y sé que más vale mil imágenes... ...una imagen que mil palabras, ¿no? Qué buena tarde también, que está acompañando... ...no hace tampoco calor en exceso... ...una brisita bastante agradable... ...y gracias, que vaya muy bien, que disfrutéis del camino... ...que es lo importante... ...y sobre todo hemos hecho resaltar que la tarde, el día... ...de lo que llevan de camino... ...no ha ocurrido ninguna incidencia destacable... ...todo transcurre, como decimos, con normalidad... ...y con esta sevillana... ...vamos a disfrutar desde este punto, desde el Bajo de Guilla. No, no ha ocurrido ninguna ninguna, pero no usp stallo... ...y venganciando los bueyes... ...y venganciando los bueyes... ...prepárate, carretero. Y venganciando los bueyes... ...pone más ya sacarreta... ...alzó de sus cascabeles. Ven con recelo y vigila las raíces del camino, las raíces del camino Que no siempre los van a dar en el simple pecado divino Y aunque las rayas se alargan y sean lento tus andares La Virgen te dará fuerza guiándote con firmeza con los confusos finales Que bonito suena la voz de Cintia en Sanlúcar Gracias Cintia por este regalo, enseguida volvemos a Sanlúcar de Barrameda donde hay más cosas